Caja Los Andes te invita a votar por tu finalista favorito de la sexta versión de Tecla, quien impactará la vida de millones de personas. A través de tecnologías que contribuyen a purificar el aire. Promoviendo el bienestar mental y emocional en las empresas. Transformando a empresas en agentes de sostenibilidad. ¡Se parte de Tecla! Apoya con tu voto en cajalosandes.cl slash tecla hasta el 31 de marzo. Y juntos, sigamos construyendo valor social. ¡Gracias!